muy buenas tardes aquí estamos en un vídeo más donde vamos aquí con cristian jose que se está escondiendo y hola y aquí pues hay papaya que los pajaritos están comiendo miren que los plataneras pues aquí tienen microexpresores también y tienen de todo tienen sembrado aquí quita la platanera y aquí están los papayales ya hasta el don que nos trae enseñar todo esto verdad y aquí lo que tiene malanga a la gran diálogo mira que chila les dice que se hace sin la ley de este diente perro ajá no se van a chilar por todos y este no lo compran por libras bien es caro va a ser y aquí están las matas de yuca cortemos una yuca ahorita no que está duro aquí están los yucales miren todo esto es chulo el campo a ustedes de todo se pega aquí vamos hacia a ver el lugarcito aquí es una vajilla la que tiene usted una yuca miren una yuca está chiquita ahí déjala que prospere está podrida no sirve si no nos la llevaron si no nos la llevaron ajá a ustedes les gusta la yuca no es palo es palo vamos la vez pasada no sé si se recuerda yo traje un manojo de cuba 22 para acá y el muchacho la sembró y hoy miren cómo está ustedes ajá qué lujo va usted la gran diálogo y aquí ya ni le entra el agua ahí lo que quiere es cortado ya qué forraje va usted y ahorita está en su apogeo y aquí ya cortó usted y porque entre más corta más brota ajá miren ustedes un chorrito tienen para estos dos cuatro surquitos ajá cabal esto es lo que yo le digo que si entre más la sembrara abierto más se le daba porque son más hijos los que salen miren muchachos para que los hermanos que van a estar viendo allí está chulo esto el cuba 22 se da bueno aquí en la blanca bueno bueno se da hasta que aquí ya se le suman ojo uno para mantener su chivo usted ajá la gran diálogo qué forraje se mira esto solo aquí miren es otro y aquí usted sembró como en X no lo sembró ajá por eso está mateado aquí está miren así se ve el cuba 22 aquí en lo que es la blanca miren pues a los 45 días está así miren y cuando está a los 45 días de cortarlo se le da enterita se la comen las vacas no anda usted que va a venir va a usar picadora que va a usar esto no ni picarlo solo a la canoga esas vaquitas olviden se lo vuelan y todavía así algo durón se lo vuelan ahora tiernito como que le dieran campero aún la unicola es esta pero esta si cuesta que prospere usted esta unicola no es igual que la estrella no no cuál es la unicola ella sube para arriba y la semilla papi cuál es la unicola ah sí 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 papi cuál es es este sacate y la semilla pues no 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 vas a botar la semilla y eso es lo que ellos quieren la semilla ahí está miren ellos lo sembraron mateado y así se da la cuba 22 y eso que tal vez no le pones toda el agua acá a poco bien no más ayer y antier no pude ah bueno pero sí está bonito usted ajá quién va a creer que se va a dar en estos secos así esta cuba 22 se ve bueno y aquí también se levantan buenas mil papás usted yo allá estaba viendo que tienen una milpa ahí en el bajillo que jaja buenas también ah yo digo que ese proyecto de esa cuba ahí de esas dos manzonitas más que todo unas tres tareas van a sembrar se les va a dar bueno bueno se les va a dar si está bueno esto ay dios buenísimo miren aquí tienen una milpita hermosa también aquí estos chorros son los que regaron miren como se ve aquí solo rastrea nada más va usted rastrea y sembrar la milpa ni surco se echa y ahí tiene el pozo miren ustedes qué chulada de tierra aquí solo es bajillo y lodo ajá y lodo porque es en lodo se entierra todo miren ustedes qué milpa tan buenas se van lujo de lotes ve ajá como así no porque aquí es prohibido y no es como que estuviera robando aquí solo los lambres los divide y hay quien respeta sus pedazos de jugo verdad y así se va a poner esta milpita de aquí no sé si la alcanzan a ver buenísimo cristian jose no te me vas a ir ahí para el río porque ajá es un sangoncito ahí ahí a ver si caerá pescado ustedes estas tomitas tienen pescado con atarraya yo creí que hacían sueleado no se van a caer para todos ahí ajá guapote van a tener usted si este es pozo pozo mecánico cabal ajá y aquí que motor es el que usa el el diésel ajá bueno de 13 caballos se ahorra bastante también porque el diésel en sí gasta menos que el gasolina aquí miren aquí no sé si alcanza a ver pero aquí ya está la plantilla de plátano sembrado aquí va uno dos tres y aquí está el otro y eso es un surco cuache va ajá y así es como va a sembrar la platanera les estoy mostrando a estos aquí para que después tengan la idea y cuando ya estén pues les vamos a enseñar cómo está cómo va la platanera aunque aquí cambia de un rato para otro solo miren esta mata de hierba que hay bueno caballos naciendo va usted ocho días son pegaditos los surcos aquí ajá está como en triángulo va usted caballos pim 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 así anda ah se tundieron las dos pies es que está bien regado aquí sí tiene buena humedad ajá ahí está miren bueno pues espero que les gusten estos videos que andamos haciendo aquí por la blanca que es una tierra de plátano pero al máximo solo plátanos aquí bueno bendiciones a todos y miren que lujo de tierra ustedes como es el poder de dios para que de tanto producto en estas benditas tierras bendiciones adiós cristian jose adiós